Se reciben los operarios y se da la salida a la segunda carrera de la jornada premio Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2100 metros por delante. Y vemos a los participantes todavía galopando en abierto, intenta ver Icarus con la chaquitilla negra y amarilla que es el favorito por el centro. Ginebra es quien encabezará el grupo junto con Icarus, seguido de Verones por los palos es Afrodita con la chaquitilla roja. Es Saqqara, Afrodita va en el centro y por el exterior ahora de azul y negro intenta venir Persia Meneus. Van a pasar la primera vez por el poste de meta, tendrán que dar una vuelta completa al perímetro, ya han pasado y es Ginebra quien continúa en punta. Ginebra seguido de Persia Meneus, Icarus, Verones, Mendavia, Saqqara, Afrodita, Carlin, Clara, el resto de participantes ya cerrando el grupo. Continúa Ginebra y Persia Meneus en punta que han puesto un ritmo fuerte y el grupo se va desgranando y abriendo hueco. Continúa Ginebra en primera posición, Ginebra seguido de Persia Meneus, Icarus, cuarta posición para Mendavia, quinto es Verones, sexto es Clara, séptimo es Saqara, octavo es Afrodita. Y cerrando el grupo vemos tanto a Damiña como a Carmenchu, que son los dos últimos en estos momentos. Los caballos van a entrar ya en el Curbón, antes de llegar a la recta definitiva y continúa Ginebra en punta. Ginebra seguido de Icarus y Persia Meneus, cuarta posición para Mendavia, quinto es Verones, sexto es Clara, séptimo es Afrodita. En octavo lugar vemos como intenta progresar también Wittenberg, pero los cuatro primeros que van a desembocar ahora. Y los que se van a jugar la victoria de esta segunda carrera, por este orden ahí son Ginebra, Icarus y Mendavia. Ginebra, Icarus, Mendavia, Verones, Persia Meneus, Clara para Chaquetilla Blanca, se abre por el exterior a ver si intenta rematar y coger a los punteros. Se va Icarus con Mendavia, Icarus, Mendavia, Icarus, Mendavia, Verones tercero, ya cede Ginebra. Viene también Afrodita en cuarto lugar, quinto es Clara, pero la victoria se la van a jugar entre Mendavia, Icarus, Icarus y Mendavia, Icarus, Mendavia. Vaya recta final preciosa, Icarus, Mendavia, Icarus, 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 Mendavia va a separar Icarus, 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 Icarus. Ganó el número seis de Icarus, segundo número cuatro de Mendavia, la tercera plaza para el nueve de Afrodita. En cuarto lugar llegó Luz.